muy buenos días tardes o noches amigos y amigas de cocina familiar 2.0 ya estamos aquí una semana más con una receta bueno si ya tocaba creo después de muchos vídeos tocaba hacer una hamburguesa y no va a ser una hamburguesa corriente porque aquí si hacemos todas las corrientes pero hacer la misma hamburguesa con bacon queso lechuga y tomate pues no y voy a hacer una que aquí en casa hacemos de vez en cuando y lleva estos ingredientes tenemos calabacín voy a ponerle pan brioche no es habitual pero lo he visto en el supermercado con tan buena pinta que he dicho voy a ponerlo en la receta tengo aquí 250 a 300 gramos de carne picada mezcla de cerdo y ternera tenemos pimientito del piquillo en tiras pimientas mezcla de pimienta para adelezar la carne queso crema aquí mermelada de meocotón y luego los habituales aceite y sal antes de pasar a explicaros la receta os recuerdo que me deis un like que me dejéis algún comentario que os suscribáis al canal por supuesto y que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos con la receta lo primero que voy a hacer es adelezar la carne que va a ser por esto que veis aquí sal y pimienta no voy a poner nada más así que voy a poner una pizquita de sal a ver siempre podéis comprar las hamburguesas en el comercio por supuesto las venden hechas y algunas muy buenas pero la razón de que yo las haga es porque hay un truco para a la hora de comer hamburguesas porque seguro que ya os ha pasado si habéis comido una hamburguesa que muchas se os ha repalado se os iba repalando la carne y todo a medida que ibais apretando ¿no? entonces hay un truco para reducir la posibilidad de que eso pase que es ajustar el tamaño de la hamburguesa al tamaño del pan de esta forma no se resbala tanto ¿vale? así que por esa razón y porque me gusta más también hay que decirlo no voy a esconder me gusta más hacer amigas hamburguesas voy a hacer pues eso para comerlas que van a estar bien ricas ahora voy a coger la tapita de mi bol que la tengo aquí y la voy a meter a la nevera unos 20 minutos para que coja el saborcito de la pimienta y se sazone perfectamente ya tengo aquí la tabarra puesta una sartén con aceite calentando y otra preparada vamos a empezar haciendo el calabacín así despacito ¿eh? y como tenemos bastante entonces vamos a tener que hacerlo en varias tandadas por eso empezamos con esto luego encogerá esto y nada esto vamos a ir teniendo que darle vueltas hasta que se quede doradito por los lados que esté blandito y ya veréis el siguiente paso como ya tengo el calabacín o al menos la primera tandada casi hecha es el momento de botar la base del pan con queso crema abundante, abundante vale, este va a ser pati eso, eso este va a ser pati vamos a ponerle un poco más un poco como a ti te gusta, vaya eso es es así, con una buena capa y en la otra en la parte de arriba vamos a poner mermelada de melocotón un toquecito de mermelada de melocotón puede sonar os extraño pero ya veréis cuando le deis un bocado y cojáis pimientos y la mermelada bueno, no os imagináis lo rico que va a estar manjar ahora voy a, ahora unto la otra pero mientras tanto voy a ir vigilando mi calabacín está prácticamente hecho al menos algunas rodajas veis ya están churruscaditas si lo queréis menos hecho puede estar menos hecho pero a nosotros, aquí en casa nos gusta así que esté churruscadito vamos a poner aquí la base eso es ya tengo la primera hamburguesa hecha y ahora os voy a enseñar como hago la segunda la apoyamos así con la mano le vamos redondeando los bordes así y vamos a comprobar así poniéndola un poco encima de ojo es más o menos del tamaño ¿no? perfecto ahora la tenemos aquí junto con la otra para que se vayan haciendo ya está esto ahora es vuelta y vuelta hasta que se hagan hasta que haga el calabacín y antes de que se me olvide voy a poner aquí a la vez los pimientitos del piquillo esto es una labor de sincronía la que hay que tener para que quede todo en su punto a todo a todo hay que estar a todo hay que estar a todo hay que estar ya tenemos hechas nuestras hamburguesas esto es que como forma de corazón esa para mí entonces ¿no? esa es para mí son cosas que pasan cuando las cosas son caseras pasan estas cosas para los pimientitos que hermosura de hamburguesas hemos hecho aquí que hermosura que maravilla yo creo que hay que ver el interior ¿tú lo crees? claro, claro vamos a ver un corte de la hamburguesa a ver madre mía con estas cosas es con las que le triunfa que maravilla que color bueno pues hasta que hemos llegado yo me voy a poner esta aquí no sé si consigo cogerla que no está aquí y me voy a despedir ya porque cuando tienes esto delante si sale el humo sale el humo sale el humo esto es que casi no puedo ni hablar de lo mucho que estoy salivando me voy a cenar pero antes os voy a recordar que veréis un like algún comentario sobre uff esta maravilla de hamburguesas que os suscribáis al canal por favor y que leéis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo ah y una última cosa tenéis todas mis redes sociales en la descripción del vídeo ahora sí hasta la próxima vez un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo